Estamos como el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos platicando con Larry Rubin, él es presidente de la American Society of Mexico y estamos platicando sobre la comunidad de norteamericanos en México y nos platicabas hace un momento que pareciera algo que no hemos visualizado pero que hay muchos norteamericanos que viven aquí en México y que es la comunidad más grande en el mundo, fuera de Estados Unidos. ¿Esto qué representa en cuanto a que la comunidad que llega a México, cuáles son las expectativas, cómo se relacionan con los mexicanos? Muy interesante, yo creo que una parte muy grande de la comunidad norteamericana es la comunidad que hoy ya está totalmente integrada a la sociedad. Son americanos que se casaron con mexicanos, mexicanas y tuvieron hijos y esos hijos son de nacionalidad norteamericana también entonces tienen doble nacionalidad tanto la mexicana como la americana y son esos ciudadanos que a veces no sabemos que son inclusive americanos entonces ese porcentaje de México-americanos que están radicando en el país también es un porcentaje de la población total muy importante y sin duda muchas veces pensamos que son mexicanos pero también son americanos y votan en Estados Unidos entonces tienen un poder político inclusive que algunos no se imaginan entonces por eso México juega en las elecciones norteamericanas un papel aparte del gran número de hispanos mexicanos que están en Estados Unidos pues los mismos americanos que están radicando en México Larry, en este caso que tú mencionas que hay muchos americanos en México ¿en qué industrias están perfilando o dónde tienen más poder que tú nos acabas de comentar? Claro, y un buen número están retirados entonces los encuentras en las ciudades que comentábamos tipo San Miguel o a lo mejor Chapala que tiene unas grandes casas por allá pero también un gran número de los que están radicando en México en el Distrito Federal tienes los expatriados, los que vienen por un proyecto a lo mejor temporal y pueden o no quedarse en el país a vivir pero también tienes los que ya o nacieron en México o ya llevan decenas de años viviendo en México y muchos de ellos son emprendedores tienen sus propios negocios de toda índole, normalmente de servicios pero también un número importante están en la fuerza laboral porque tienen las dos nacionalidades o ya inclusive tienen sus papeles si nacieron en Estados Unidos tienen sus papeles mexicanos o sea se van nacionalizando se van, exacto, se van nacionalizando que hay algo que yo he notado mucho México es un país esplendoroso, hermoso la belleza de nuestras gentes y de las playas, de las ciudades de toda esta parte histórica, cultural que a cualquiera lo enamora y a los norteamericanos cuando vienen la mayoría deciden quedarse aquí ¿esto qué tanto implica de problema para la comunidad? pues la verdad es que es muy cierto como tú dices, Eduardo yo creo que un gran número de los que vienen a México empiezan a conocer el país a profundidad y ya no se quieren ir de México la verdad se quieren quedar en México quieren hacer su hogar permanente en México y yo creo que es muy positivo porque traen conocimientos traen habilidades que a lo mejor no existen con tanta abundancia en el mercado laboral y eso es la parte positiva muchos de ellos son emprendedores entonces los ves por ejemplo en Puerto Vallarta tienen sus negocios de todo tipo de energía solar sobre todo de energía renovables que de alguna manera ellos son los que han introducido toda esta tecnología porque si no aquí en México muchas veces las autoridades se les olvida impulsar esos temas y es bien interesante porque los ves como tú bien decías en energía solar los ves en proyectos de sustentabilidad impresionantes y es muy importante porque a lo mejor otros empresarios no le ven el beneficio inmediato y estos son proyectos de largo plazo y ellos que vienen con una mentalidad a lo mejor un poco distinta pues impulsan proyectos de sustentabilidad importantes y claro que son muy positivos para el medio ambiente es importante para para la energía renovable como bien apuntas entonces creo que son proyectos que muchos de ellos traen entonces la comunidad es una comunidad muy totalmente vibrante y es interesante platicar y cuando hacemos juntas masivas para los ciudadanos es impresionante ver la diversidad porque tienes de todo tienes claro los que tienen mucho dinero pero también impresionantemente también tienes americanos que no lo tienen porque uno se imaginaría el americano típico que va a tener mucho dinero y no es cierto hay de todo y llegan al sueño mexicano y llegan al sueño mexicano triste realidad fíjate que no tanto triste realidad Ivonne porque México como país de oportunidades para aquellas personas que tienen la visión hacen grandes negocios y lo hemos visto no solo con norteamericanos sino con muchísimas otras personas de otras nacionalidades que han llegado con una mano delante y otra atrás y ahora son los dueños por ejemplo de televisión azteca si estoy hablando del caso de los Salinas cuando llegó don Hugo Salinas Rocha vendía él en la banqueta muebles y hacía negocio y ahora es el emporio gigantesco y yo te preguntaría con esta visión que tiene la comunidad de norteamericanos en México que hay una diversidad en formas de ser y de pensar ¿cómo han hecho para aprovechar esas oportunidades que brinda México y qué tanto les ha afectado el problema de la inseguridad? pues es es bien interesante porque el tema de la inseguridad pues naturalmente le ha pegado a los mexicanos como le ha pegado a los americanos porque es un problema que no distingue nacionalidades bueno a lo que iba un poco más claro es ¿ha afectado ese flujo de migrantes hacia México? sí ah muy buena pregunta ¿ha disminuido o se ha mantenido? el ritmo de atracción de México como 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 país a donde ir sí se ha sí se ha disminuido no sustancialmente o sea siguen siguen viniendo pero sí hay cierto temor ¿no? a lo que han visto en los medios los últimos años sobre lo que está pasando en México ¿no? y muchas veces generalizan y por poco conocimiento pues piensan que lo que pasa en un estado muy lejano a lo mejor del distrito federal pues es lo que está pasando en todo el país y no es el caso ¿no? pero pero creo que los que se informan los que verdaderamente hacen su tarea para saber lo que es México pues empiezan a encontrar que hay destinos que no están tocados por el crimen ¿no? la verdad es que bueno hay ciudades o poblaciones que no están tocadas por el crimen ¿no? o poco o poco crimen ¿no? tienes destinos que son mucho más transitables para ellos ¿no? mucho más destinos que son más atractivos y por eso tienes destinos como Cancún Puerto Vallarta estos destinos de Cabo San Lucas que queda cerca de California entonces esos siguen siendo atractivos y seguirán siendo destinos importantes y como bien dices aquellos que hacen bien la tarea yo recuerdo que en una ocasión estaba platicando con un norteamericano me dice oye voy a ir a México o a Colombia ¿no? bueno ok a la calle como que no les queda claro sienten que de la frontera sur para abajo todo es México ¿no? sí Larry me gustaría que nos dieran la oportunidad cada 15 días claro poder platicar un poco de la comunidad norteamericana en México con gusto ver la visión y poder hacer una sinergia entre nuestro México como sociedad y la sociedad de los americanos que se sienten orgullosamente mexicanos también definitivamente muchas gracias por el espacio habría oportunidad que lo hiciéramos de esa manera claro claro muchísimas gracias bueno pues Larry Rubin es presidente de la American tú tienes unas llamaditas así es nos habla la señora Carolina Sotomayor de la delegación Tlalpan y nos comenta los norteamericanos si se quedan en nuestro país y son bien tratados y en Estados Unidos no quieren a los mexicanos ni a los latinoamericanos bueno también habría que ver cómo nos comportamos ahí cómo nos perciben ¿no? ojalá que con este tipo de apertura de programas de espacios se tome conciencia de que somos dos sociedades hermanas dice Gerardo Márquez de Tlalpan que Eduardo los norteamericanos si saben aprovechar nuestro país vienen a hacer buenos negocios aquí y si los de aquí no sabemos aprovechar pues ¿qué podemos hacer? bueno que yo te voy a decir que a niveles ¿no? ahí en el palatino Senado de la República Cámara de Diputados si bien que saben aprovecharse ¿no? casas blancas amarillas y negras vemos por todos lados muchísimas gracias Larry a ti Eduardo muchísimas gracias nos vamos a chau chau